¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una nueva teleentrevista acá en TVU y sus redes sociales. Hoy vamos a hablar de la pandemia, por supuesto, del coronavirus y cómo están viviendo el día a día los funcionarios de la salud a través de los testimonios de dos dirigentes, justamente, de entidades distintas, pero que tienen relación con el ámbito de la salud acá en la región del Bío Bío. Está con nosotros Evelyn Betancourt, presidenta regional de la FENAT. ¿Cómo le va, Evelyn? Gracias por conversar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Es importante poder generar este espacio para conversar lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Así que agradezco el que me hayan invitado. Muy bien, y también nos acompaña Hernán Cabrera, coordinador regional de la FENPRUS. ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por conversar con TVU. Hola, Francisco. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que ahí podamos desarrollar un poquito más la realidad que estamos viviendo. Muy bien. A ver, para la gente que no sabe, ¿a quién es agrupa la FENAT brevemente, Evelyn? La FENAT agrupa a todos los trabajadores de la salud sin importar el estamento al cual pertenecen. Eso significa que puede ingresar a la FENAT de manera voluntaria, porque esa es la forma de filiación. Desde el médico hasta el auxiliar de servicio de un establecimiento de salud dependiente, en este caso de algún servicio de salud. Así que tenemos de todas las tratas, tenemos médicos, profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares en cada una de las bases que tenemos a nivel de región, que son 27 establecimientos de salud. De esos, 25 son hospitales y dos son CEPAN, el CEPAN LITIEN y el CEPAN Víctor Manuel Fernández. Muy bien. Hernán Cabrera, ¿a quién es agrupa la FENPRUS? Nosotros representamos a toda la gama de profesionales, de todos los tipos de profesionales que existen, desde enfermeros, tecnólogos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, etc. Toda la gama de profesionales de los hospitales estamos con participación desde Arica hasta el Hospital de Porvenir. Bueno, empecemos con la conversación. Evelyn, ¿qué te parece a ti el panorama actual que se está viviendo en Chile con esta pandemia que está lejos de darnos tregua? Hoy el Ceremi de Salud confirmaba que hay 218 trabajadores de la salud contagiados de coronavirus, que es el 10% del total regional. Y tenemos un brote en el Hospital Regional de Concepción, el último que se ha conocido, con 55 personas diagnosticadas entre personas que han salido positivos los exámenes y también las que son contactos estrechos. Sabemos que ustedes están ahí en el día a día. ¿Cuál es la situación que están viviendo ahora, en la actualidad? La situación, tal como tú dices, no se ve muy favorable en los próximos días. Por el contrario, se ve compleja si la autoridad no toma medidas que son necesarias. Frente a la mayor cantidad de casos contagiados por día y la cantidad de casos positivos existentes, como región adquirimos una complejización mayor en relación al estado de la pandemia, lo que significa tomar medidas necesarias para evitar seguir exponiendo tanto a las personas como también a los trabajadores a los cuales representamos, porque lógicamente el virus es demasiado contagioso. Decirte que nos preocupa inmensamente lo que está ocurriendo en cada uno de los hospitales, tú señalas que el Guillermo Granbenavente, que para nosotros finalmente termina siendo un tema nefasto de parte de la autoridad de ese hospital, el director Carlos Capurro, a quien hace más de una semana se le señaló por parte de los dirigentes de la base del Guillermo Granbenavente lo que estaba aconteciendo en un inicio cuando este brote recién estaba apareciendo y él hizo caso omiso junto a sus asesores y hoy tenemos las consecuencias, lo que estás diciendo tú en relación a los funcionarios contagiados, pero no solo funcionarios contagiados, sino que tenemos un grupo además de pacientes. Ayer se tomaron 120 PCR para poder ver cuál es la magnitud y estamos recién comenzando de lo que se está generando ahí. Sabemos que se va a iniciar un sumario sanitario en relación a lo que está aconteciendo y nos preocupa. Mira, al viernes nosotros teníamos a nivel de región, en relación a las 27 bases que tenemos aquí, teníamos 91 funcionarios contagiados, con la información que se aportó hasta entre el 3 y el día 4 de parte de la autoridad, de un total además de 280 funcionarios que están en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho. Y teníamos 16 que ya estaban, se consideran recuperados. Entonces ya el viernes teníamos un panorama mayor ya en relación a los días anteriores en cantidad de contagiados y en cantidad de personas que se van en cuarentena preventiva porque fueron contactos estrechos. Hoy ese panorama lógicamente es peor a raíz de lo que acontece en el Guillermo Granbenavente. Es decir que, por ejemplo, una de las bases nuestras que es el hospital Coelemu, que es un hospital comunitario, tiene ya siete contagiados. Hospitales pequeñitos tiene funcionarios ya contagiados que no están considerados tampoco en este y que se han detectado en los últimos días. Y este panorama nos va generando una suerte de mejora. Nosotros estamos claros que va a ir empeorando a raíz de que siga avanzando la enfermedad y que no se tomen las medidas. Ok, vamos a ir ahondando en aquello. Hernán Cabrera, ¿coincides en el diagnóstico de que la situación se ha ido empeorando en vez de que hubiese llegado a una estabilización? No en los casos, pero quizás en el resguardo del trabajo de ustedes, porque estas demandas, estas preocupaciones ya vienen de hace tiempo. Así es, mira, coincidiendo con bastantes puntos de lo que plantea la compañera Evelyn, efectivamente hay cuestiones que desde el mundo sindical de nosotros, los trabajadores organizados, se le viene planteando al ministerio. Y ahí yo no me quedaría tan solo en lo local, porque claro, acá responde la directriz de un director de servicio, un director de hospital, pero que ellos a la vez responden a una estructura que viene de gobierno, que es ministerial y una autoridad de salud que instruye estas medidas. Nosotros hemos pedido desde hace mucho rato ya testeo masivo y aleatorio, precisamente a los grupos que están apareciendo hoy día como brote. No porque uno responsabiliza al trabajador de contagiar personas, sino que precisamente al ser una enfermedad que en la mayoría de los casos no presenta síntomas, tenemos un montón de vectores de personas que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, si nosotros, o no nosotros, sino si la autoridad no toma medidas respecto a pesquisar los casos, aumentar el testeo para poder ir aislando a aquellos que son positivos y son posibles contagiantes, la cosa no se ve auspiciente. Se ve todo lo contrario, de equipos totalmente desmembrados, porque también hay que tener en consideración que no solo es el contagiado, no es solamente un funcionario positivo, sino que toda la consecuencia que tiene en el equipo de salud, porque tienes que comprender que sale un positivo y tienes que tomar en consideración todos los contactos estrechos que tienen que hacer cuarentena. Por lo tanto, los equipos de a poco se van desmembrando, es una bomba que cae y que finalmente explota y llega a un grupo bastante más grande que solo la persona contagiada. Sin desconocer eso, la dimensión humana y familiar que tienen los trabajadores en este momento, de retirarse a sus casas con la constante preocupación y la incertidumbre de si llevan consigo alguna pequeña porción de virus que pudiese contagiar a algún familiar. Sí. Evelyn, es cierto, la mayoría de los brotes en la región son por contactos familiares, no necesariamente que alguien se haya contagiado en el hospital, pero en relación a lo que hacen ustedes a diario, ¿cuáles son las demandas principales ahora? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es algo que, tal como dice Hernán, se ha planteado a nivel nacional y al parecer son reuniones con el subsecretario que terminan siendo insustruosas porque no toman en consideración la opinión de los dirigentes. Lo que nos falta es que en cada una de las unidades, no importando si están trabajando con COVID o no, se entreguen los elementos como que estuviéramos trabajando con COVID. Eso significa todos los elementos de protección. Nos sirve hoy solamente tener mascarilla quirúrgica, que son las básicas, pero además que tengamos los testeos, que se ofrecieron en algún momento testeos masivos para los trabajadores porque efectivamente lo que Hernán plantea es que hoy no sabemos quiénes de los funcionarios pudieran estar contagiados y que son vectores dentro de los propios hospitales que están en diferentes unidades y que no sabemos porque no se hace este preventivo. Entonces, lógicamente eso, además, algo que se ha pedido por mucho tiempo, el tema de tener residencia para los trabajadores porque también hay una incertidumbre en relación a llegar a tu casa, no estando contagiado, sino que vas a trabajar, pero llegas a tu casa y corres el riesgo de poder enfermar a tu familia y que es una preocupación mayor de todos los trabajadores. Entonces, te podría nombrar un sinnúmero de cosas, pero creo que dentro de las cosas importantes que a diario se mencionan son eso, principalmente el contar en todas las unidades con los elementos necesarios de protección personal y el tema de los testeos masivos y las residencias sanitarias. Sí, o sea, para entenderlo bien, una residencia especialmente dedicada a los trabajadores de la salud, para que ellos puedan claramente estar ahí y evitar el contacto con la familia, los que pueden hacerlo, obviamente. Y lo otro, estas medidas de resguardo con elementos de protección, pero para todo el hospital, no solamente para una sección. Claro, lo que pasa es que la actualidad del protocolo de la subsecretaría establece que quienes tienen que tener los elementos de protección personal son las unidades, que trabajan con COVID positivo o sospecha de COVID. Eso significa que el resto de las unidades que igual están atendiendo pacientes, cuentan con elementos de protección personal, pero no son los mismos que se utilizan para COVID. Y ahí tenemos el problema que hoy acontece en medicina, que solamente tuvieron con mascarilla quirúrgica y sin otras medidas que eran las necesarias y tenemos la cantidad de contagiados que tenemos hoy en el Guillermo Gran Benavente. Por tanto, eso se vuelve necesario hoy, incluso en el servicio de salud de Concepción, hace, no sé, unos 20 días atrás, el doctor Aguayo participó en una, también en una actividad casi como esta, donde él planteaba que debíamos atender, como que estuviéramos, en cualquier unidad como que estuviéramos atendiendo pacientes COVID. Pero eso no está hoy establecido. Hernán Cabrera, ¿coincides? ¿Sumarías otros puntos también que la autoridad sanitaria debiese tomar para el resguardo de ustedes y de los pacientes? Sí, coincido y quisiera reconocer ahí de manera casi anecdótica, porque como podrán saber, existen varios gremios, varios sindicatos de salud. No somos los únicos, ¿ya? Y en ese sentido, poner de acuerdo a todos los sindicatos es difícil. Y en esta estamos en absoluto acuerdo. O sea, somos todas las organizaciones de salud que hemos planteado exactamente lo mismo y, como digo, es anecdótico, o tal vez para algunos no tanto, que el gobierno, aún teniendo a todos los sindicatos que representan a la totalidad de trabajadores de salud, no respondan a esas demandas. Como bien lo dice Evelin, efectivamente, el elemento de protección personal, cuando uno habla, uno no podría hablar de quiebre de stock, porque stock hoy día hay. Uno sí lo que puede hablar es los criterios para entregar ese stock, y creemos que hay iniciativas que rayan en lo irresponsable o simplemente en que arriesgan la vida de los trabajadores, la reutilización en algunos casos de elementos de protección, como es la recomendación en un par de hospitales de la región de reutilizar las mascarillas N95 por más de un turno. Cuestión que no está recomendada, queda solamente recomendado un caso de que efectivamente tuviésemos una restricción tal que supiésemos que no hay stock para durar un par de días. Pero el stock está, y eso también hay que reconocerlo, sin embargo, es cómo se raciona ese stock al personal de salud. Y como bien señalaba la compañera, efectivamente tenemos áreas que si bien no tienen atención directa con pacientes, están en permanente deambulación dentro del hospital, se comparte con otros compañeros, hay cosas que son inevitables en el contacto personal dentro del día en hospitales por situaciones de hacinamiento, unidades de estar que son extremadamente pequeñas, y que es una realidad que estaba antes de la pandemia, que en este caso no es novedad para nosotros, porque es una cuestión que siempre hemos señalado y que ahora toma mucho mayor ribete porque efectivamente estamos conociendo las consecuencias que se tienen. Evelyn, el mensaje de la autoridad sanitaria local es que acá no estamos viviendo lo mismo que en Santiago. De hecho, hoy en el último reporte se comunicó que hay 56 camas UCI disponibles, 34 UTI, decenas de ventiladores también a disposición de la región del Bio Bio, se siguen recibiendo pacientes de Santiago. ¿Nos podría llevar esto a confiarnos a un error y que luego podamos tener una emergencia mayor y nos sorprenda sin tomar las medidas necesarias por relajarnos ante estas cifras? O sea, esperemos que no sea así. Igual es una preocupación mayor para nosotros. Es lógico que no estamos igual que en Santiago y por eso se reciben los pacientes de otras regiones, los hospitales bases de la región. Pero lógicamente no sabemos, porque nadie puede predecir cómo se va a dar la enfermedad en los próximos días en nuestra región. Ayer tuvimos lluvia, los días han estado más de lado. Entonces no podemos nosotros suponer que no vamos, lógicamente no vamos a estar igual porque solamente considerando la geografía, que es un dato no menor, no somos iguales, por tanto, pero no podemos saber si el aumento de casos va a seguir siendo significativo y que en algún momento los hospitales colapsen en relación a la atención y tengamos una necesidad mucho mayor. Eso nadie lo puede predecir y también hemos tenido discursos de parte de la autoridad, tanto local como nacional, que ha sido un escitismo en el inicio. Entonces a mí también me preocuparía pensar que hoy, como estamos en la situación que estamos, creamos que eso se pueda mantener. Yo creo que nadie lo puede predecir y por tanto es importante tomar con responsabilidad las medidas que vamos en este momento adoptando para evitar llegar a un incremento mayor de personas contagiadas. La estrategia del Ceremi de Salud acá en el Bío Bío, ¿cómo la evalúas, Hernán? A ver, ahí va a ser el punto que yo te lo señalé en otro espacio donde pude participar. Acá la analogía es como que estamos dando una prueba que en otros lados ya se dio y que aún teniendo las respuestas de esa prueba, como país nos estamos dando el lujo de responder otras cosas que sabemos que no son las correctas, sin embargo se insiste en aquello. Yo veo la realidad y el futuro próximo de Concepción, no tenemos ninguna restricción a que seamos como la región metropolitana porque uno basta con darse una vuelta en el centro para quienes les ha tocado ir por asuntos que son necesarios y uno ve que la verdad es que mucha gente anda también como una suerte de vitrineo, ya uno entiende la realidad de quienes tienen que asistir a sus trabajos, quienes tienen que llevar el sustento y por eso tienen que salir. Sin embargo se ve este relajamiento que tú planteas pero también por las señales que entrega el gobierno y que entrega las autoridades, señales que buscan de una u otra manera dar un mensaje de tranquilidad, de que esto no va a pasar y como sabemos que existe un desfase entre que uno se contagie y que en algún momento manifiestan los síntomas, no veo que se pueda evitar llegar a estar en una situación similar a la de la región metropolitana. Y en ese sentido se debe tener un rol fundamental. ¿Crees que no estando en la situación como la región metropolitana, de igual manera debiesen ordenarse medidas restrictivas a nivel local como cordones sanitarios o derechamente una cuarentena? Nosotros creemos que a lo menos un cordón sanitario y una cuarentena es necesario porque insisto, las medidas en Santiago llegaron pero tarde. O sea, hicimos lo que había que hacer desde un comienzo, cuestión que se rechazó enfáticamente desde un inicio y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces Concepción y la octava región en general tienen la oportunidad de asumir esas medidas que son drásticas sin duda, pero tomadas en el momento oportuno podemos disminuir el avance de la infección. Evelyn, ¿también te sumas a la idea de poder tener una cuarentena, un cordón sanitario, no solamente en los fines de semana, largos, sino que alguna medida permanente? Sí, me suma a eso. Lo he dicho en otros medios que es el momento para generar y por eso he dicho que las medidas que se adopten hoy es lo que nos va a llevar a poder tener un mejor panorama en el futuro. Yo me sumo a que es necesario hoy, y concuerdo con Hernán, lo había dicho anoche en otro lugar, que efectivamente la gente lamentablemente no tiene conciencia de lo que estamos viviendo, el centro efectivamente está llenísimo y es por eso, por los mensajes que transmite la propia autoridad, que da tranquilidad frente a un escenario que estamos viendo y que insisto, nadie puede predecir lo que se viene, por tanto desde ese punto de vida o, perdón, desde ese punto de vista, hoy lo que tenemos que hacer es tomar las medidas y hay que llamar a la autoridad a que genere cordones o incluso en la cuarentena aunque implique lo que implique, porque lo que vamos a estar haciendo es disminuir la cantidad de personas contagiadas y por tanto es necesario que hoy se tomen las medidas a tiempo para no llegar a lo que tiene hoy la... Hay que actuar, en esta forma, lo que decimos todos los gremios, hay que actuar preventivamente y no reactivamente, porque eso es lo que hemos tenido, en realidad hemos tenido reacción frente a consecuencias que ha pasado y que se han tomado malas decisiones y no hemos prevenido antes que se ocasionen las consecuencias que podemos ver en el último tiempo. Esto también tiene un lado humano, hablemos de eso. Hernán, ¿cómo has visto a tus colegas, tu trabajo, cómo es el día a día de un funcionario de la salud? Si bien ya venía haciendo una labor no menos estresante en condiciones de normalidad, entendiendo la no presencia de enfermedades como esta, hoy día se ha visto mucho más profundizado las dificultades desde el punto de vista de la salud mental. Tenemos compañeros que efectivamente esta reorganización del trabajo en turnos de 24 horas, el tener que pasar a hacer, entre comillas, cuarentenas preventivas, el tener que estar dando respuesta no solo al paciente, porque recordar que dentro de la organización del trabajo se suspendieron las visitas de los familiares a los pacientes, por lo tanto los trabajadores hoy día tienen un doble rol, de estar con los pacientes, otorgar los cuidados y al mismo tiempo estar buscando la forma de informar a los familiares, que son altamente demandantes y con justificada razón, de que quieren conocer el estado de sus familiares que están hospitalizados. Y hay una dimensión que probablemente nos va a explotar en la cara si es que la autoridad no hace oído de lo que se le ha planteado desde el punto de vista de salud mental. Trabajadores que hoy día están quemados, ya que terminan jornadas extenuantes y que tienen una carga emocional importante, que si no sabemos cómo hacer la contención correspondiente, esto va a ser complejo en un par de meses más. Evelyn, y además se están arriesgando su vida diario, lamentablemente ya tenemos funcionarios de la salud, entre ellos un par de médicos que han muerto producto del coronavirus. Sí, efectivamente concuerdo con Hernán, el tema de la falta de seguridad, las condiciones que se está hoy trabajando, incrementan todo el tema de la salud mental en relación a los síntomas más ansiosos, algunos síntomas depresivos. Esto es en pandemia, pero igual nos preocupa y yo en eso concuerdo, en que hay que generar dentro de esta pandemia y además posterior a la pandemia, no solo para los trabajadores de la salud, sino que para la población en general. Hay gente que está en cuarentena desde hace mucho tiempo, los niños están en la casa y se nos va a generar un panorama mayor en relación a la post-pandemia y que hay que enfrentarlo de la mejor forma posible. En nuestro país la salud mental no tiene la mejor dedicación en la salud pública, por tanto ahí tiene que haber alguna política exclusiva en relación a lo que va a generar esto, entendiendo que no solo para los trabajadores de la salud, que ya Hernán lo ha dicho y yo no quiero repetirlo, pero también para la población en general, porque nos vamos a entrar a la cesantía, al duelo por la pérdida de los seres queridos, y otro panorama que nos resulta ser menor, frente a iniciando la primavera, donde además todos sabemos que se genera la mayor cantidad de suicidio, o sea, el panorama en relación a la salud mental no deja de ser menor. Pero hoy, en relación a los trabajadores, claro, es algo que tiene que considerarse el agotamiento físico y mental de los trabajadores, se está incrementando y también hay que responsabilizarse frente a las medidas que se toman de parte de la autoridad en relación a eso. Hernán, ¿les ha tocado ver o a tu círculo cercano a personas infectadas de coronavirus? ¿Cómo es ese drama de estar en contacto con una persona que, claro, hay algunos que tienen sintomatología leve, otros más graves y finalmente los que mueren, pero la gente que no lo sufre o no lo conoce eso de un familiar, no dimensiona directamente lo que está pasando, ustedes lo ven. Sí, efectivamente. A ver, yo de lo personal, de cerca no he tenido la experiencia de conocer a alguien que esté contagiado, sin embargo, profesionales que se han dado positivo relatan su experiencia de tener que confinarse. O sea, de ejemplo, profesionales que han tenido que arrendar un departamento porque viven con adultos mayores, considerando el costo que tiene extra eso y además sumándole tener que separarse de su familia, salir de su cotidianeidad. Uno, después del trabajo, lo que recomienda es tener vida. Uno no vive para trabajar, uno debiese estar, tener su espacio, ¿cierto?, de ocio y eso se ha visto mermado hoy día. O sea, además encima uno sale del trabajo sin poder retomar sus actividades, por lo tanto, esto es complejo. La dimensión humana que tú bien señalas es bastante compleja, principalmente por la separación de los seres queridos y esa carga constante que salen los trabajadores y los profesionales en general, pensando en el no contagiar a un ser querido, porque conocemos desde adentro las consecuencias en aquellos pacientes que son sintomáticos. Tú bien señalas, hay pacientes que efectivamente probablemente hagan una tos dentro del cuadro, como un hecho aislado. Sin embargo, vamos a tener pacientes que requieren de ventilación mecánica y en el peor de los casos fallecen. Esto tiene la mala suerte de que es un virus que es una ruleta rusa. Dependiendo de la carga y en el estado en que te encuentres desde el punto de vista inmunitario, es como se va a desarrollar la enfermedad. Como digo, hay gente que hoy día es portadora asintomática y lo que hace es diseminar y que lamentablemente se contagia en personas que responden de la manera que ya conocemos. Evelyn, ¿qué has podido ver tú o escuchar, saber, de este trato con pacientes de COVID? Yo tampoco, a nivel personal, he tenido contacto directo en relación a la enfermedad. Sin embargo, me pasa lo mismo que Hernán, que el relato de los trabajadores que han dado positivo, principalmente sus temores, en relación a que hay días que además, en algunos casos, han permanecido con su familia. Tienen hijos, tienen padres, y lo que ha significado y que finalmente se produce un efecto angustiante ahí, el esperar con incertidumbre, que pasen los días para que no presenten síntomas y ojalá no les pase nada malo. Entonces, ha sido un proceso bien caótico también para los trabajadores que han dado positivo en relación a principalmente eso, el poder haber afectado a algún miembro de su familia, el tener, como dice Hernán, que rehacer su vida de una forma distinta y que tiene las consecuencias que hoy vemos. No son menos la cantidad de contagiados, por tanto, hoy más que nunca se ha visto lo que está pasando y esperemos que además nos genere una complicación mayor en relación a su salud mental para los trabajadores de la salud. Evelyn, ¿tú crees que en algún momento las camas se pueden acabar, la residencia sanitaria estén a tope, se tenga que atender a pacientes en los pasillos, como lo vimos en países desarrollados, incluso cuando el personal médico tenía que decidir a quién salvarle la vida? Y generalmente se priorizaba a las personas más jóvenes. ¿Tú crees que Chile puede llegar a ese punto? Más allá de que obviamente no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana, pero si vivieron países desarrollados, ¿uno lo ve en el horizonte también como un peligro para países más pequeños como nosotros? Sí, yo creo que sí puede pasar, y lo digo con responsabilidad, porque nuestro sistema de salud ya era un sistema de salud colapsado, un sistema que no estaba fortalecido, y que efectivamente siento que las medidas se han tomado, como lo dije de antes, reactivamente, y no cuando corresponde, eso significa que lamentablemente vamos a seguir teniendo un incremento y yo creo que en algún momento no seremos capaces de poder dar abasto. Espero que no sea así, y que tenga que después arrepentirme de lo que digo, pero yo sí creo que nuestro sistema ya estaba colapsado, y en los próximos días se va a colapsar. Yo creo que eso va a ser así, en Santiago ya camas no hay, si nuestra región sigue con la misma modalidad que tiene, vamos camino a lo mismo, y por tanto debería de haber una preocupación mayor de parte de las autoridades, tanto de gobierno como de salud, de generar en el fondo medidas oportunas, y que no terminemos reaccionando en relación a lo que aconteció en Santiago. Sí, Hernán, hemos visto los ejemplos del Hospital San José, el Hospital El Pino, donde ya realmente no hay espacio para atender a nadie, las ambulancias esperando horas por ingresar, ¿podría eso ocurrir acá en la zona? O sea, es cosa de ver el colapso sanitario que se da todos los inviernos, tanto en la región metropolitana como en otros lugares del país, y a esto si le sumamos la circulación de esos virus que son relacionados con una temporada, en este caso de invierno, más la pandemia, yo me atrevo a decir que no es promisorio lo que se viene, yo insisto en que aquí hay dos ámbitos que se tienen que tomar en consideración, obviamente la conciencia de las personas que realmente no tienen que salir, que no tienen que hacer algo que sea vital, tomen conciencia y no salgan, y no lo hagan, pero también hay una dimensión desde la autoridad que si se toman las medidas un poco más drásticas hoy día, podríamos estar disminuyendo un poco la carga, si bien vamos a mantener una carga permanente, podría no darse este colapso, pero yo lo veo difícil, así como vamos, así como se está planteando la estadística, con un gobierno que también hay que decirlo, una autoridad sanitaria que se ha dado el gusto de establecer una estrategia de una suerte de inmunidad de rebaño, no sé si lo has escuchado dentro de las declaraciones, esta inmunidad de rebaño es una estrategia que si no se hace bien, finalmente son los grupos más vulnerables los que se van a ver afectados, donde se van a concentrar más muertes, porque son quienes van a tener que salir, de todas maneras, tienen que día a día salir de sus domicilios, por lo tanto, son estos dos ámbitos, la conciencia de la gente, de las personas, de todos y todas, pero al mismo tiempo, autoridades que tomen las medidas necesarias para poder restringir el alto flujo de personas que están hoy día circulando. Evelyn, y la gente está confundida con estos cambios de metodología, en la entrega de las cifras, hoy se informó de este martes de 19 muertos, cuando el fin de semana se habían agregado más de 500, ya el país superó la barrera de las 2.000 personas fallecidas. ¿Cuesta creer en la estadística con estos cambios reiterados? Sí, efectivamente cuesta creer. Varios gremios lo habían dicho, que parece que se estaba tabulando mal la información. Y la gente, por eso dije adelante, que la gente se relaja con los discursos exitistas que se dan en relación a cómo se va dando la pandemia, y esperamos que eso nos siga ocurriendo, porque en el fondo, si damos estos discursos exitistas, la gente se relaja y vemos las consecuencias que tenemos hoy. Entonces, lógicamente, que nos cuesta creer en relación a que las cifras que se dan sean las correctas. Esa es la verdad, porque además tenemos claro que también existe un secretismo en relación a la información, cuesta mucho obtenerla, y hay que casi estar suplicando para conocer algunos datos. Lo que se ha criticado harto, Evelyn, disculpa que te interrumpa, lo que se ha criticado harto es que no hay una bajada oportuna local de la información. Todo está muy centralizado, de hecho nosotros que vamos a las conferencias todos los días para conocer el reporte regional, muchas veces si Santiago no libera la información, acá tampoco pueden entregarla. Es decir, es un ejemplo más de centralismo absoluto que hay en Chile. Claro, efectivamente eso era a lo que me quería referir, porque casi que la información termina siendo un secretismo, no es extraño, la propia literatura dice que la información es poder. Entonces desde ese punto de vista tenemos dudas respecto a muchas de las cosas que se puedan señalar, a las condiciones que incluso podemos, a imágenes y situaciones que uno ve incluso a través de las redes sociales que dictan mucho de lo que la autoridad citistamente dice. Entonces, lógicamente que tenemos las dudas, nosotros como dirigentes de FENAR nos asaltan varias dudas, no solo el tema de si las cifras son las correctas o no. Hernán, según los últimos anuncios de la autoridad, ahora en la trazabilidad van a tener una mayor participación en los centros de salud. Incluso el ministro dijo a los municipios que era algo que se pedía. ¿Te parece correcto eso? ¿Va en la línea? ¿Es un aporte? ¿O crees que puede tener letra chica esto? Desconozco lo de la letra chica. Acá los más, quienes debiesen y que más entienden el tema serían los representantes de Confusam de la atención primaria municipal. Sin embargo, uno reconoce en la atención primaria un actor relevante, muy relevante lo que tiene que ver con la prevención en salud pública y con una acción más concreta. En ese sentido, yo creo que también, como muchas de las otras cosas, llegan tarde. Llegan tarde porque la atención primaria siempre se puso a disposición y ahí escuchábamos a la presidenta de la Confusam también señalarlo. Siempre se puso a disposición y hoy día cuando se ven sobrepasados porque obviamente las Seremías son secretarías regionales y ministeriales que tienen una dotación de trabajadores acotada. Entonces, no dieron abasto con hacer el seguimiento. Hoy día hacer un seguimiento, hacer una trazabilidad que tú señalas es muy difícil producto de la diseminación de la infección. Así que, el actor que se incorpora ahora con mayor protagonismo, tarde y todo, es muy relevante que se incorpore. Pero el gobierno hasta el día de hoy se opone, bueno, y la constitución lo consagra así, a que no se puede revelar el secreto de los pacientes, la dirección, el teléfono. Entonces, los alcaldes piden esa información pero tú sabes que ahí hay un riesgo de que eso se filtre. ¿Cuál es tu postura al respecto a los municipios debiesen saber dónde están los casos? Porque los alcaldes dicen, nosotros queremos saber no para apuntar con el dedo, sino que para ayudar a fiscalizar. Pero, ¿es algo sensible? Sin duda, es sensible y tiene que ver también desde dónde se toma la decisión y qué se hace con esa información. Yo creo que el identificar en qué sectores se concentra es fundamental para la toma de decisión y poder focalizar la estrategia porque si no lo que estamos haciendo es dando palos de ciego y vemos cómo se ha comportado la relación del gobierno con las municipalidades. Han sido principalmente los alcaldes que han forzado al gobierno de una u otra manera a tomar decisiones. Por ejemplo, las mismas clases que en algún momento se pretendían retomar, alcaldes se pusieron férreamente y era una decisión que a todas luces no era correcta. Y aquí estamos todavía, tres meses, casi cien días desde que se inicia esta pandemia y no se retoman las clases por razones obvias, por un tema de seguridad, de decisión que nosotros también sostenemos y compartimos. Evelyn, te pregunto derechamente, ¿el ministro Mañalich ha estado a la altura o debería dar un paso al costado y tener otro ministro? No creo que haya estado a la altura y creo que debería dar un paso al costado y debería haber otro ministro. Y lo digo en relación a todos los problemas que se han suscitado a lo que dije de Nante que finalmente la decisión ha sido reactiva y no de prevención y nos vemos principalmente afectados en algunas regiones hemos llegado y no es menor Valparaíso, Arcofagasta, la región nuestra está ya en relación a los casos activos y los nuevos casos en el umbral de la mayor complejización a la enfermedad y eso significa que nos han tomado las medidas sanitarias pertinentes entonces yo sí creo que él debiera dar un paso al costado porque no ha sido capaz de enfrentar la pandemia como debiera haberlo hecho un ministro de Estado. ¿Fernán? Sí, comparto plenamente ahí yo creo que le ha salido gratis todo lo que ha pasado llama la atención el respaldo que tiene desde presidencia creo yo que también podría pedirle que dé el paso al costado si no nace de la persona efectivamente hay una autoridad superior que es en este caso el presidente quien podría estimar dentro del cambio de gabinete que se dio hace unos días haber considerado este también un ministerio que había que reformular o reordenar recordar gobiernos anteriores a ministros como la doctora Molina en su momento le costó decir un par de frases para haber salido una cuestión que le salió bastante caro y acá vemos que se están está costando vidas humanas y aún así el ministro se mantiene en Colombia hay que escuchar a Iki a Sitges o está sacando provecho político te lo pregunto derechamente no para nada provecho político alguno nosotros como gremio como sindicato tiene todo nuestro respaldo también rechazamos los ataques que se le han hecho misóginos y bastante machistas por parte de algunos grupos respecto a su forma de liderazgo ellos tienen una voz totalmente autorizada para liderar opinión respecto a las decisiones en salud ellos como colegio médico son un colegio bien constituido y se basan principalmente en decisiones técnicas más que políticas así que todo nuestro respaldo a la doctora Siste el presidente del colegio Evelyn un comentario para ir terminando ya y un mensaje a la población principalmente quienes puedan precisamente tomar las medidas para prevenir los contagios se entiende y comparto con Hernán que hay gente que tiene que salir día a día por llevar el sustento a su hogar y que no va a haber forma de que no tengan que salir pero sin embargo quienes puedan tomar las medidas todo lo que se ha planteado desde el inicio pero además quiero hoy mandar un mensaje a esos trabajadores de la salud que están trabajadores y trabajadoras que están en cada uno de los hospitales que hago ese reconocimiento porque tal como hemos conversado acá están enfrentando ahí en el día a día la pandemia con los temores y lo que signifique aquello poniendo su máximo esfuerzo su vocación y su profesionalismo para sacar adelante la vida de todos los compatriotas entonces yo quiero realizar ese reconocimiento a cada uno de ellos porque tal como se ha dicho en todos lados no necesitamos aplausos lo que necesitamos en las condiciones de seguridad necesarias porque todos los que están ahí quieren trabajar pero en condiciones seguras entonces yo envío ese reconocimiento a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud de todos los hospitales y especialmente de los de la región del GIOV Hernán una consideración final Sí, sin ser redundante obviamente me sumo al reconocimiento como bien dice no se necesitan el aplauso es siempre necesario para levantar la moral sin embargo lo que necesitamos es efectivamente que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en condiciones de seguridad el reconocimiento obviamente a esa labor que hacen y que hoy día más que nunca es necesario cuidar al cuidador cuidar al cuidador y cuidaba en este caso cuidar a quienes van a entregar salud a todos los vecinos y vecinas que en algún momento pueden correr el riesgo de tener que verse expuestos a solicitar algún servicio de salud esperemos que eso no sea así sin embargo pedimos que se nos cuide ahora y siempre claramente bueno les agradezco esta conversación con TVU y sus redes sociales Evelyn Betancourt presidenta regional de la FENAP que les vaya bien ojalá que estas demandas sean escuchadas yo creo que en el BYU estamos a tiempo y es la idea de poder conversar para conocer lo que ustedes viven in situ día a día en el combate con esta pandemia muchas gracias Evelyn muchas gracias igual por la invitación muchas gracias a Hernán Cabrera también dirigente de la FENPRUS por conversar con nosotros que les vaya bien Hernán nos vemos hasta pronto adiós de la FENPRUS Gracias por ver el video.